La NASA está emocionada con las imágenes que se lograron captar de Venus, pues la condición de este planeta les hacía fallar a los equipos técnicos con bastante rapidez. Durante mucho tiempo se veía como algo imposible visitar o conocer la superficie de Venus. Sin embargo, ahora es posible gracias a la nueva tecnología. Si deseas saber más de este interesante tema, busca tu snack favorito, ponte cómodo y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para hacer clic al botón rojo de suscripción y activar la campanita de notificaciones. Ahora sí, bienvenido, esto es Espacio Musk. Comencemos. Venus es uno de los planetas más parecidos a la Tierra del Sistema Solar. Sin embargo, una mirada cercana a Venus revela diferencias que hacen de este planeta un mundo único y muy diferente. Solo después del Sol y la Luna, Venus es el objeto más brillante que se puede ver en el firmamento desde la Tierra. Esto propició, ya desde la antigüedad, que por su brillo y belleza, los romanos asociaran el planeta con la diosa de la belleza y el amor, Venus, de la cual recibe su nombre. Parte de la intensidad del brillo de Venus es debido a la cercanía con la Tierra, ya que se trata del planeta que más próximo se encuentra de nosotros. Venus, además, es observable en el firmamento durante las tres últimas horas después del atardecer y las tres primeras antes del amanecer, lo que, unido a la intensidad de su brillo, ha hecho que también sea denominado como el lucero del alba. También Venus, el segundo planeta más cercano al Sol y el tercero en tamaño después de Mercurio y Marte. Al igual que Mercurio, carece de satélites. Se trata de uno de los cuatro planetas rocosos del sistema solar, y debido a la gran similitud tanto en tamaño como en densidad con nuestro planeta, en ocasiones es denominado como el planeta gemelo de la Tierra. Sin embargo, Venus no es tan parecido a la Tierra como cabría esperar. Por ejemplo, una gran diferencia con la Tierra y el resto de planetas del sistema solar es que Venus gira sobre su eje al contrario que los demás, es decir, en el caso de Venus, el Sol sale por el oeste y se pone por el este. Además, su rotación es tremendamente lenta, ya que tarda 243 días en dar una vuelta sobre sí mismo, lo que propicia que el año en Venus, el cual dura 225 días, sea más corto que un día en el propio planeta. Respecto a su tamaño, Venus es el planeta más parecido a la Tierra del sistema solar. Tiene un diámetro de 12.104 kilómetros, frente a los 12.756 de nuestro planeta. Al igual que la Tierra, Venus posee un núcleo de hierro envuelto por un manto de roca caliente y una corteza rocosa. En cuanto a su superficie, presenta un color oxidado y está salpicado de montañas y miles de grandes volcanes, algunos de los cuales aún siguen activos. Los científicos también postulan que Venus puede haber sido en algún momento un mundo oceánico habitable como la Tierra, pero eso fue hace al menos mil millones de años. La teoría también defiende que hace unos cuantos millones de años, la superficie del planeta Venus se pareció a la del nuestro, pero que las fuerzas tectónicas y la actividad volcánica la cambiaron para siempre. Por ejemplo, los últimos estudios barajan la posibilidad de que la mayor parte de la superficie de Venus se formó hace tan solo 150 millones de años. La superficie de Venus, cubierta por espesas nubes, generalmente está oculta de la vista. Parker usó su generador de imágenes de campo amplio, WISPR, por sus siglas en inglés, en dos sobrevuelos recientes al planeta para obtener imágenes en longitudes de onda del espectro visible, el tipo de luz que el ojo humano puede ver, hasta el infrarrojo cercano de todo el lado nocturno. Las imágenes que se han utilizado para realizar en un video revelan un tenue resplandor de la superficie que permite observar características distintivas como regiones continentales, llanuras y mesetas. También se aprecia un halo luminescente de oxígeno en la atmósfera rodeando el planeta. Estas imágenes del planeta, a menudo llamado el gemelo de la Tierra, contribuye a la labor de los científicos de obtener información sobre la geología de la superficie de Venus, qué minerales podrían estar presentes allí y cómo ha sido la evolución del planeta. Dadas las similitudes entre los planetas, esta información es clave en la búsqueda de los científicos para comprender por qué Venus se volvió inhóspito y la Tierra se convirtió en un oasis. Una excelente pregunta que muchos científicos se realizan. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea la razón por la que a pesar de la similitud de estos planetas han tenido un desenlace muy diferente? Comparte con nosotros tu respuesta. Escríbela en el buzón de comentarios. Las primeras imágenes del WISPR de Venus se tomaron en julio del año 2020, cuando Parker se embarcó en su tercer sobrevuelo, que la nave espacial utiliza para acercar su órbita al Sol. El WISPR fue diseñado para percibir características tenues en la atmósfera solar y el viento, y algunos científicos pensaron que podrían usar WISPR cuando Parker pasara por el planeta para obtener imágenes de las cimas de las nubes que ocultan a Venus. De hecho, si nos vamos al pasado, recordemos que en el año 1975, el módulo de aterrizaje Venera 9 envió los primeros atisbos de la superficie después de aterrizar en Venus. Desde entonces, la superficie de Venus se ha ido revelando con instrumentos de radar e infrarrojos que pueden penetrar a través de las espesas nubes utilizando longitudes de onda de luz invisibles para el ojo humano. La misión Magallanes de la NASA creó los primeros mapas en la década de 1990, usando un radar, y la nave espacial Akatsuki de la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial JAXA recopiló imágenes infrarrojas después de alcanzar la órbita alrededor de Venus en el año 2016. Las nuevas imágenes de Parker se suman a estos hallazgos al extender las observaciones a longitudes de ondas rojas en el límite de lo que podemos ver. Las imágenes del WISPR muestran características en la superficie de Venus, como la región continental Aphrodite Terra, la meseta de Telus Rayu y las llanuras de Aino Planitia. Dado que las regiones de mayor altitud son unos 30 grados centígrados más frías que las áreas más bajas, aparecen como manchas oscuras en medios de las zonas bajas más brillantes. Estas características también se pueden ver en imágenes de radar anteriores, como las tomadas por Magallanes. Más allá de observar las características de la superficie, las nuevas imágenes del WISPR ayudan a los científicos a comprender mejor la geología y la composición mineral de Venus. Cuando se calientan los materiales, brillan en longitudes de ondas únicas. Al combinar las nuevas imágenes con las anteriores, los científicos tienen una gama más amplia de longitudes de ondas para estudiar, lo cual puede ayudar a identificar qué minerales hay en la superficie del planeta. Tales técnicas se han utilizado previamente para estudiar la superficie de la Luna. En el futuro, las misiones continuarán expandiendo este rango de longitudes de ondas, lo que contribuirá a nuestra comprensión de los planetas habitables. Esta información también podría ayudar a los científicos a comprender la evolución del planeta. Si bien Venus, la Tierra y Marte se formaron casi al mismo tiempo, hoy en día son muy diferentes. La atmósfera de Marte es una fracción de la de la Tierra. Mientras que Venus tiene una atmósfera mucho más espesa. Los científicos sospechan que el vulcanismo desempeñó un papel en la creación de la densa atmósfera de Venus, pero se necesitan más datos para saber cómo. Las nuevas imágenes del WISPR podrían proporcionar pistas sobre cómo los volcanes pueden haber afectado a la atmósfera del planeta. Todos estos son misterios que se irán esclareciendo a medida que pase el tiempo. La tecnología avance y más hallazgos se vayan sumando en la historia de la ciencia espacial. Ahora, si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha para hacerlo ahora. Solo cliquea el botón rojo y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Esto fue Espacio Mosque. Hasta la próxima.